Hola gente, que estamos para continuar con el Let's Play del Resident Evil 7 Con la parte número 5, la estoy grabando unos días después de la parte anterior Igual lo van a ver cuando guarde que sale ahí la fecha Pasaron unos días porque me he puesto a jugar otras cosas En fin, que... ¿Cómo es? Que no me pegué alto B7 Sino que... Uy, si los FPS, please Dos problemas técnicos, papu Pero bueno, estamos acá para continuar unos días después Creo que uno o dos días, ya perdí la cuenta Pero bueno, hoy estamos... ¿Qué número es hoy? Estamos a 31 Y el último save fue el 28 Bueno, pasaron unos días Este... Y bueno, antes de continuar Que si se acuerdan el... Que creo, creo que a Margarita A la vieja La matamos, creo Porque con... Con el viejo, el señor Baker Que no me acuerdo el nombre, nunca me lo acuerdo Hasta ahora que hemos jugado No lo he mencionado creo que ni una vez el nombre, ¿no? Siempre le digo, señor Baker Pero bueno Cuando lo, entre comillas, matamos dos veces Nunca pasó lo que pasó con la vieja Que se como... No sé Se congeló o algo así Cayó en pedacito Nunca pasó eso con el viejo Así que no sé si él estará o no vivo todavía Pero creo que a ella sí la matamos No sé, ya La verdad que no estoy seguro de nada Pero el hijo El hijo de mil puta De la vieja Se llevó a... A Mia Que la vimos Como se la llevaba Y encima ahora se llevó a Zoe Que es la... Que es la hermana, creo, ¿no? Pero no... Es como que no está infectada Como ellos No sé Es que... Creo que la frase que más he dicho En este puto let's play Es no sé No sé, no sé, no sé Es que no sé, ¿viste? No sé, no sé Si... Si está infectada Si no está infectada Lo veremos No sé que me habrán comentado tampoco Pero bueno Antes de continuar Estoy pensativo Primero esta mierda la voy a abordar Porque creo que es una sola bala, ¿no? No son cargadores Sino balas Así que no vale la pena llevarlo Mi duda es Si llevarme uno de estos Ya que podríamos usarlo Ya que tenemos cuatro, ¿no? En vez de... Güey, la puta madre En vez de... De cargar como ir haciendo Que seguramente lo termina haciendo igual Lo de cargar Pero usar alguno de paso O tenerlo por lo menos Es que el cuchillo, por ejemplo Yo lo llevaría solamente Para romper las cajas Pero... Como que es un slot Que podría ocupar con otras cosas Por eso prefiero gastar munición de pistola En romper las cajas Pero tampoco lo veo muy inteligente Eso La verdad No sé La verdad que no sé, ¿eh? Algo me dice que me lleve el cuchillo Por romper cajas Y no gastar balas en las cajas Y otra cosa me dice En mi cabeza Llévate esta Llévate esta O llévate esto Pero no sé Ah, no sé qué arma llevar Bueno, vamos a llevar Vamos a poner el cuchillo Porque estoy boludeando Y... ¿Cómo es? Y me termino gastando balas En... ¿Qué lo parió? ¿Qué mierda no...? ¿What? ¿Por qué no me... ¿Por qué no me deja intercambiar Este con...? ¿Vamos a hacerlo así entonces? ¿No me dejaba intercambiarlo? ¿La escopeta con el lanzallamas? Solamente me dejaba intercambiarlo Con los otros No sé Bueno, ahí está Tenemos el cuchillito No lo iba a llevar Pero bueno Terminé por llevarlo Eh... Lanzallamas también Podríamos llevarlo Es que no tengo mucha... Esto no cuenta Como si fuera mucha munición Es que no sé Con quién vamos a encontrar El amor Que la mierda Esa disecciones Mmm... No sé Creo que podríamos ir así nomás, ¿no? Mmm... Sí Vamos a ir así nomás A la mierda A ver Tenemos acá la escopeta Yo quería llevar La pistola esa ya Que la compramos ¿Viste? Va, compramos Pusimos la moneda Dije, bueno Mínimo llevarla Pero bueno No sé Ya Igual El juego ¿Escucharon? ¿Escuchó un ruido? ¿Qué carajo? Bueno Lo que estaba diciendo Antes que escucharon Un ruido raro Es que Seguramente Lo juegue Lo rejuegue Después La dificultad Que se desbloquee Cuando Cuando termine el juego Lo rejugaré Varias veces Dios Los sonidos Este puto juego Así que te meten Lo rejugaré Por los coleccionables Por los logros Y toda la mierda Ya que tiene los gritos Y ya que ¿Cómo es? Ya que lo compré Digo, bueno Vamos a tratar De exprimirlo Lo máximo posible Voy a intentar sacar Todos los logros Bueno, era por acá Así que dejémonos de mierda Yendo por aquí al lado No sé ni cuánto Le falta el juego No sé qué tan largo es Como ustedes saben Si me conocen Y si no Bueno, no tienen por qué Conocerme Se los hago conocer A mí me encantan Largas Largos, perdón Los juegos Así que No Me gustaría guardar acá Pero no quiero guardar Tantas veces tampoco Pero sí vamos a guardar Rami, polaridad Modeón Vamos a guardar Me chupa un huevo Nuevos datos Sí, voy a guardar cada Ahora voy a empezar a guardar Nuevos slots Porque No quiero cagarla O algo Es que ya igual El cajón de la De la zona del comienzo Me lo reperdí Y hasta ahora No estoy viendo camino de vuelta Así que me parece que ¿Esto estaba así? Sí, ¿no? Si esto estaba así, ¿no? Me acuerdo ¿Es que no me acuerdo Si esto estaba así? Creo que no Sí, esto Eso sí estaba así Pero Dejo en la mierda De secciones Cerrar por el otro lado Así que tendremos Que buscar acá Acá era, ¿no? No, esto ya lo habíamos leído Acá era A ver ¿Habrá puesto algo acá adentro? ¿Dijo eso? No, la sala Ah, no, está en la morgue No es la sala de disecciones A ver Ah, no La sala de disecciones Está por acá Bueno, bueno, bueno Bueno Esperen que Ah Comodo el nau Y todos los cables Estoy un poco Un poco perdirigillo La sala de disecciones Está por Acá Vamos entonces En medio del laberintesco Uy, guardado rápido, ¿eh? Guardado rápido Así que tengamos cuidado Además, voy con la escopeta En vez de la pistola Porque Dios, me quedé Me quedé sin aire La vi a la vieja Quise hacer un sonido Y se me fue el aire Me ahogué Dios, qué mierda Hace la vieja acá Qué hace la vieja acá ¿Por qué estaba ahí, viste? Mirando justo a la puerta Pero qué vieja de mierda, loco Pegué un como Como un sonido de la boca De un suspiro De la impresión, viste De haberla visto Y me ahogué Con mi propio aire Hija de puta Encima no te puedo Disparar, vieja de mierda Te puedo empujar Te puedo tirar a la mierda No, tampoco ¿Qué haces ahí? La puta madre Encima justo acá Donde Donde me dijo que vaya Ni siquiera me acuerdo El nombre del hijo Así que en algún momento Lo dijeron Ni me lo acuerdo Vieja de mierda Lo escucharon, ¿verdad? Vieja de mierda Me pregunto si me atacará En algún momento Porque es raro Que el hijo no me deje Dispararle Pero que tampoco hable Bueno, el estado de composición Ay, esta madre que lo parió Buen, enemigo nuevo Enemigo nuevo Dios mío Pensé que era El que conocemos Que se había caído Viste que se iba a levantar No, este nuevo Puto Puto Uy, aguanta, ¿eh? Aguanta, aguanta Toma la cabeza Y así Listo Bueno, tres tiros, ¿eh? Aguantan Es que No sé, hay que darles a la cabeza Pero es como Igual Al que conocemos Pero un poco más rápido, ¿no? Dios Y yo que pensé Que era de los comunes Que se iba a caer Y se iba a levantar Pero no No sé por qué Que me suena Red Silent Hill Esco El monstruo ese Escucha de la lora ¿Los ruidos que se escuchan acá? ¿Sabes que no me da confianza? No me da confianza Que esté todo tan oscuro Y esté el coso ahí Con una luz No me da confianza ¿Qué querés que te di? Puerta esta de serpiente Uff, qué delicia, che No Creo que tenemos que ir a Ahí donde está la luz, ¿eh? No me gusta mucho Como la pinta que tiene esto Es más, me gustaría usar el lanzallama Para gastarme la munición esa Que me ocupa espacio Esto no estaba así, ¿no? Es que como hay zonas Que ya estaban con esta Cosa extraña Yo no me acuerdo si Esto, por ejemplo, ¿eh? Yo no me acuerdo si esto estaba así Dijo la sala de secciones No, acá no hay nada, ¿eh? Yo pensé que sí iba a haber algo Pero no, no hay nada Entonces, ¿qué mierda tengo que hacer? O sea, salta un monstruo acá Lo cual me daría a entender Que es por acá Donde tengo que venir Pero dijo las disec... La mierda de hacer disección Dijo algo de cerdo también Decía la mierda esa Así que tal vez tendría que buscar A los cerdos Y no volver Como estoy haciendo Hola, vieja ¿Cómo no esto, eh? Me sigue con la mirada La hija de puta No Tiene que ser por acá, ¿eh? Tiene que ser algo de acá Tiene que ser algo de acá Es más, vamos a interactuar bien Voy a quemarlos Incluso Si es necesario Porque si sale un enemigo Nuevo acá Tiene que haber algo Acá adentro Si no tendría sentido Que hubiera un enemigo Nuevo, ¿eh? Estamos de los ríos De las puertas Dijo algo del cerdo Tiene que haber algo acá Pero no me deja interactuar No No entiendo Otra vez, ¿no? La frase No entiendo No, en serio No entiendo No sé qué mierda Tengo que hacer Sabes que no sé ¿Sabes que no tengo Ni la menor puta idea? ¿Qué dijo? La sala de disecciones La sala de disecciones Ah, acá Acá, acá Dios, qué imbécil Dios, qué imbécil Acá Dios Perdonen, ¿eh? Perdón por el retraso Perdón por el retraso ¿Ve qué dice acá? Prueba que eres un hombre Mete la mano En la garganta del cerdo Ay, esto es un cerdo Para vos, hijo de puta Este es el policía Este es el policía, negro Ya tiene el rigor mortis Sus articulaciones Ya están rígidas Ay, desprende un olor enfermizo Ha empezado a descomponerse Si esto me parece Que más que descomposición Es zombificación extraña, ¿viste? Ay, espere Quiero ver que esté todo bien Grabando zip Bueno, once minutos Ya ando vuelta Vamos, Dios mío Tenemos que meter la mano ahí Dios La puta madre Qué asco, Dios mío Delicios ¿La llave? Sí, llave de la serpiente Mira Upa La llave para la Ah, la puerta de afuera ¿En serio? Están todos re locos Acá me ponen Ay, la puta madre Que lo parió ¿Puedo matar quemándolos? Uy, se arrastran estos Son como los comunes Pero arrastrándose ¿Puedo matar quemándolos? Para gastar la munición Que me sobra, ¿viste? No Uy, no Esto sí que no me lo esperaba Ay, la puta madre Que lo remil parió Esa mierda Sí que no me la esperaba Corre, corre, corre Corre Pero cerra la puerta Imbécil Dios Hombre, mierda Espera ¿Podríamos quemarlos? ¿O podríamos simplemente escapar? Creo que voy a escapar Creo que paso de mierda Tenemos la llave de serpiente Se quemó por la carajo ¿Dónde estaba la puerta? ¿La puerta de serpiente? ¿Dónde estaba? Espera Mapa Ah, y estaba Estaba arriba Está arriba la puerta, eh Dios, los tenemos que matar Los tenemos que matar ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué carajos? ¿Dónde están? ¿Si estaban acá? ¿Dónde mierda están? ¿What? ¿What? ¿A dónde se fueron? Pero si estaban acá O sea, estaban ahí Capcom, please ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué desaparecieron los tres, enemigos? Encima que agaté la mierda esta Desaparecieron los tres En un segundo Bueno No me voy a quejar Porque fue a mi favor Pero no entendí por qué A ver, pero ¿Dónde estamos ahora? Ah, esto es un atajo, ¿no? No es No es que haya algo Sino que es un atajo Dijo que la llave Me ayudaría a encontrar Las dos tarjetas Para la Para la puerta esa Que ahí dijo Que estaba la fiesta, ¿no? ¿Se acuerdan? Esa puerta con Con las ¡Ay! ¡La madre que lo reparió! ¡Buey! ¡La reputa madre! Con las luces Espérate Que no sé ni dónde Está el punto de guardado Loco, me puse nervioso Ya ¿Ahí está mi punto de guardado? No era por acá, ¿no? Tenía que haberme ido Por el otro lado No quiero gastar balas Dios, es que es rapidísimo, ¿eh? Cerrá la puerta Cerrá la puerta Dije Ahí está ¡Uf! Esta no la sabe abrir, ¿no? ¡Buy! Mirá, está re bugeada La puerta Hay dos bugs En un mismo video, ¿eh? Va, eso es un bug visual Más que nada Pero el otro Que desaparecieron los enemigos ¡Qué carajo, eh! ¡Qué carajo! Bueno, vamos a guardar Otra vez Y vamos a ver Qué puertas hay Que necesiten La llave de la serpiente A ver, por acá No, no, no Mirá, nos faltan los archivos Acá dice las notas Y cosas que me he perdido Mirá, acá hay un cajón Creo que me olvidé de abrir, ¿no? Esto es arriba, ¿verdad? Bueno, vamos para arriba entonces Abrir la puerta Abrir la puerta esa De la serpiente Que supuestamente En las puertas esas ¿Escuchó un ruido, ¿verdad? Creo que era la escopeta No es correr Como estaba di... ¡Uy! La puta madre Como estaba diciendo Vamos a ir A las puertas A ver si encontramos la tarjeta Voy a intentar evitar Los combates ¡Uy! Otro más Voy a intentar evitar Los combates Uy, ahí viene Uff Bueno, ya abrí la puerta, ¿eh? Abrí la puerta Dios, qué sexys, ¿eh? Pero qué sexys, papu Hacen cola por mi cola La valga la redundancia Vámonos ¡Bierda! Estos son un poco más rápidos, ¿no? Me parece Me están dando la impresión Abrir, ahí otra ¡Ve la vieja! ¡Cerrá la puerta! ¡Cerrá la puerta! ¡Cerrá la puerta! ¡Dios, lo que tardaste! Hola, vieja Otra vez Dios mío Tus TP Mágicos Munición de pistola Bien A ver qué más hay por acá Tenemos la droga Así que podríamos Podríamos ver Un camino y ojo Podríamos ver Si hay algún objeto escondido Alguna mierda La misma hora que en el resto de relojes ¿Qué? La misma hora que en el resto de relojes ¡Uy! ¿En serio? En serio Un puto puzzle de relojes Bueno Este tiene pinta de ser un poquito más complicado, ¿eh? Ay, me trae recuerdos De los viejos Resident Evil ¡Uh! ¡Gansúa! Podríamos ahora abrir la... ¡Uy! Mirá el brazo ¡Cómo lo tengo! ¡A la mierda! Mirá lo que es ese brazo Mirá lo que es esa mano ¡Dios! Pero ¿en dónde estaba? Acá ¿Ven que hay algo cerrado? Me gustaría ir a abrirlo Para estar los bichos ¡No! ¡La vieja! ¡La puta madre! Abril 1980 Jack se unió a los marines ¡Ah! Jack Jack Baker Que siempre me olvido el nombre Jack Con razón tenía esa fuerza Mirá la torre La torre y féril Con razón tenía esa fuerza Bueno A ver Esa fuerza sobrehumana Se la dio el virus Pero me refiero que Tenía predisposición Porque a ver Deportista Ahí encima de esto Hierbas ¡Uh! Agarré otra Había otra ahí abajo No la vi, ¿eh? La agarré Apretando F Dios A ver A ver Otra cosa Por acá Creo que no Está esto acá Que me O sea Te das recuenta Porque se ve una luz Ahí abajo Mmm Quiero ir a abrir la Primero que hay un puzzle El cual quiero hacer Espero que no me aparezca O algo así Vieja de mierda Porque Otra mochina Porque me va a pegar un cagazo Foto misteriosa Y eso Es otro Otro secreto ¿No? Sí Escondido algo muy interesante Miren Hay como una Una cabeza Y una jaula ¿No? Una cabeza y una jaula Podría ser No Una jaula O O esto Espérate A ver Que esta sí que no tengo Ni puta idea, ¿eh? Con las otras Me he Me he podido ubicar Más o menos Pero esta no Esta la verdad que no, gente No Es como una especie de jaula Con una cabeza de manique Arriba No sé No tengo ni la menor Puta idea Donde es Ni la menor Puta idea Igual Tal vez lo encontremos Con el Ah Me faltan cosas Para que Tal vez lo encontremos Con las Con las drogas, ¿no? O más adelante Lo encontremos en algún lado Pero ni puta idea, che No hay nada más Bueno No Nada Parece el plano de algo A lo mejor un arma Uh Esperá, espera, espera Esperá, espera ¿Qué es esto? ¿Esto es el lanzagranada? ¿O es otra cosa? Es el lanzagranadas Creo, ¿no? Ahí está lo del ciervo No me joda Que esto es un plano Para el lanzagranadas Que ya tenemos ¿Será? ¿Será que esto es un mapa Hacia un objeto Que ya encontramos Simplemente explorando? Sería bastante irónico, ¿no? Ahora puede llevar más objetos ¡Oh, sí! ¡Delicias! Bueno, creo que ya acá tenemos todo Lo que quiero Es el compuesto Para poder crear la medicina Y voy a ir al Primero me gustaría ver Dónde mierda está el objeto secreto También Porque no recuerdo Recuerdo haber visto maniquíes No recuerdo exactamente Si cabezas Pero maniquíes, sí Mirá, desaparecieron otra vez En este caso me alegro Pero es medio raro Los TPs que se mandan Son bastante extraños Bueno No sé si Supongo que no No estará de nuevo el señor B Esto no estaba así, gente Definitivamente esto no estaba así Esto no estaba así A la mierda No era una mesita de De noche Si no quiero una caja Escucho, vamos a cerrar las puertas Vamos a cerrar las puertas Porque Espera que puede estar el objeto acá Pero No, no creo Si usamos la mierda Y no estaba A no ser que se active Una vez que le agarramos la foto No sé Pero bueno Vamos a abrir esto A ver qué hay Pues, punición de escopete Me gustaría encontrar el objeto ese Me gustaría bastante Encontrar el La cabeza de maniquí Pero es que Sabes que no tengo Ni puta idea No tengo ni puta idea De dónde puede estar Si va a salir enemigo acá O algo Pero no Y que es como una especie De jaula Como una especie De jaula Daría a ver la hora Dijo El puzzle Lo de los relojes Así que Lo que debería hacer Lo que debería hacer Es mirar los relojes Este Por ejemplo ¿Qué hora marca? No creo Porque se ve muy chica la hora ¿No? No alcanzo A ver Las 10 Y 15 ¿No? Las 10 y cuarto Creo A ver que Oh Se refiere a otro reloj A ver 10 y cuarto Vamos a probar A ver Pensé que va a salir enemigo acá Me encanta eso de que Vuelvas a una zona más adelante Y se esté expandiendo esta mierda Que no sé qué lo causa No tengo ni puta idea Todavía Espero que el juego me lo diga Ay la puta ¡Wiii! ¿En serio? En serio Aparecieron los dos Ay además Uno de cada lado Cosa de Ya veo como funciona esto La puta Que los repario Voy a hacer lo siguiente Voy a intentar Que vengan los dos Por el mismo lado Si es posible That idiot Y ahora Vámonos Tranquilamente O sea Las primeras veces Que ves estos enemigos Te dan un cagazo De la puta madre Y me gasto Todas las balas Después cuando yo Sabes que son Tan fáciles de evadir Simplemente Ahorras munición Como en los Resident Evil Así O sea Yo los Resident Evil Clásicos ¿No? Los primeros Intentos obviamente Creo que todos Cuando jugamos por primera vez Intentamos matar a todos los zombies Nos quedamos sin bala Y nos frustramos Y después sabemos Que es como Silent Hill Que hay que evitar Enemigos Saber cuáles evitar Saber cuáles no Bueno Ya entienden A qué me refletí El reloj estaba acá ¿Qué estoy haciendo? A ver Diez y cuarto Ahí está ¿En serio? Tan fácil O sea Me fui a buscar Me fui a abrir el coso Encontré un reloj Buscando la mierda Esta de acá Esto estaba buscando yo ¿Eh? Y me encuentro con la solución Del puzzle Dios mío Igual Seguramente que había Más relojes Que ese que vimos ¿Verdad? Seguro que estaba lleno De relojes chiquititos Pero bueno Ya lo pasamos Alto puzzle Papu ¿Eh? Esto es difícil Esto es difícil Estos puzzles son Dios El sonido Estos puzzles son Casi imposibles ¿Eh? Tuve como media hora Para hacerlo Son casi imposibles No te es el sarcasmo Please Uy La puta madre Dios Qué delicioso Hasta me entró hambre No, no En serio Hablando en serio Me entró hambre Hoy no comí una mierda Me entró hambre Munición mejorada de pistola Mejorada G Cambiar de munición Uy Nos la equipamos ¿Eh? Nos la equipamos Tarjeta llave roja Bien Esta es la primera De las dos Que necesitamos Uy Esos fluidos Sazang Bien Primera llave Tengo que estar atento No me quiero perder El secreto ¿Por acá? Nada Estas sierras Me recuerdan A Ravenholm Del Hellfly No puedo evitar Recordar Quiero ver Si hay algo más Igual podemos usar Siempre El estimulante Que lo tenemos ahí Pero bueno Y me olvidé de guardar Ahora que me doy cuenta Abierto Ahora que me doy cuenta Me olvidé de guardar Y tenemos Una llave Pero Esperen un segundo Porque tenemos Una llave Una tarjeta Pero ya no hay Más puertas A no ser que haya Una por acá Que no recuerdo ¿No? ¿Y entonces? Quita la lucas El ingrediente restante Si, si Pero esto de Encuentra las dos tarjetas Lave Encontramos una Pero la otra ¿Dónde está la otra? Me pregunto ¿No? ¿Dónde mierda Está la otra? Esperate que ahora No encuentro el camino Es que Acá Ven la puta madre Que lo remis parido Bueno No veo nada Ahí está Dios mío A través del bicho este Vamos a tener que matarlo Porque lo que me están Nooo Lo que me están haciendo pasar Es horrible Voy a otro más Y hacia ti Por suerte Mueren de un tiro La puta madre Salí de acá Dios Dios mío Si me salieron dos Que antes no Ya está Me tené los huevos Por el piso Los huevos Por el piso No veo una mierda Pero O sea Le quiero darle a la cabeza Y no veo muy bien Ya está Ah Listo La puta madre Dios Salieron un montón más Ahí abajo Vamos a guardar de nuevo Esperá Vamos a Me creó tensión Esa mierda Me quería ir Y saltaron más enemigos Me encantó No tengo fluido El químico Amarillo No tengo Igual estamos bien Despacio Así que No veo necesidad De Vamos a guardar de nuevo Y No sé Porque tenemos Una tarjeta Pero nos falta otra Y me pregunto Donde mierda Estará la otra tarjeta Ahora vamos a A ir a Usarla Tal vez hay que usarla Y otra vez Eso No importa Uy los FPS Papucho Tal vez una vez Que la usemos Se encadene ¿En serio? ¿En serio? Otro más ¡Bueee! ¿Saben qué? Hay una cosa Hablemos en serio O sea Yo lo estoy disfrutando Hay una cosa De este juego Uy Pero que delicioso Hay una cosa De este juego Que No la estoy diciendo Porque me lo estoy guardando Pero lo tengo que decir Hay una cosa De este juego Que me está dando Mucho asco Desde que no empecé a jugar ¿Por qué corres Tan despacio? Hijo de puta Hijo de puta Listo Lo tenía que decir Lo dije ¿Por qué corres Tan despacio? Hijo de puta Puede ser No puede ser Que corra Tan despacio Colocamos una Pero Nos falta el azul ¿Dónde carajo Está el azul? ¿Dónde Está el azul? O sea Estoy viendo el mapa Mapa Haciendo cualquier cosa Y no veo Puerta de serpiente Por ningún lado Tal vez Acá está Dios Cuarto de niño No lo había visto No había visto El mapa Vamos Ya sabemos Que está por ahí Espera que lo miro De nuevo Porque Me voy a olvidar A ver Entrando acá Ah Es encima En el segundo piso También Acá arriba ¿Quién ve? Oh En serio Hola ¿Van a salir? Vengan Dale Vengan Es que no podés Correr tan despacio Loco Igual esto Los problemas También Esto de ¿Por qué corres tan despacio? También Lo pensaba yo Por ejemplo En el Resident Evil 4 Porque es el que se me viene Al lamento ¿No? Que decía ¿Por qué corres tan despacio? Hijo de puta Aunque aún así Corría mucho más rápido Que este imbécil ¿No? Eso también hay que decir Dios mío Si malaporta Se cierra Sol Más confort Imposible Vienes por acá Vamos Ahora sí Tiene que estar ahí Sí o sí Tiene que estar Acá Dios No la vi La miopía Tiene que estar Sí o sí Acá la tarjeta azul El cuarto de líneas Debe estar acá La Evelyn Ahora tengo miedo Que aparezca acá Para ver Ahora creo que no le vimos La cara No le vimos los piecitos Está roto Oh Yo quería tocarme Quería hacerme un cover Ahí Todo pro Cubierto Hierba No la vi Dios mío Que estoy bastante miope Más del usual Abril Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Mayo Huele fatal Y una especie de zumo extraño Está goteando el techo En fin Como tenía tiempo He cambiado El mando del trofeo Otra vez Ahora brillará Incluso de noche El mando del trofeo Tiene dibujitos Si se fijan Que nosotros no lo vimos Ahí cuando leímos Pero a ver Esto es lo que brilla ¿No? Sí Ah ¿Está la tarjeta? Eso No Eso no es la tarjeta ¿Verdad? Pero antes de tocar nada Vamos a intentar inspeccionar Uh Otra ganzúa más Delicios Este cocodrilo Ya lo vimos a este cocodrilo peluche ¿No? Me suena haberlo visto Suplementos Para crear los estimulantes Y escucho un ruido Ah Puto dado este Hizo ruido Y me cagué Una pelota ¿Tiene nada? No parece tener nada Munición de lanzallamas ¿En serio? Casi puta munición de lanzallamas En el cuarto de una niña ¿Viste? Uy Una hermosa niña Por cierto American Football Vamos con la escopeta Creo que más tenemos balas Tercer premio Segundo concurso De jóvenes ingenieros Bueno ¿De cómo es? De ella O de De él también ¿No? Del hijo más joven Puede ser también Incluso cobre de ingenieros Creo que sí Mención Mención de honor Campeonato de robótica De aficionados 1998 Sí creo que es del Del hijo Yo decía de la niña De la Evelyn Pero no 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 es tanto Un cuarto de niña ¿No? Salvo por algunas cosas Que estoy viendo Esto sí De maquillaje Pero Esto no Esto es como Del hijo más grande Y esto es como De ella ¿No? Como si tuviera la mitad De un cuarto Para uno Esto no lo había visto Y la mitad De un cuarto Para otro Parece Es que como Hay objetos Que tienen cosas Pienso que tal vez Puedan tener algo Pero parece que no Abril Fui con mamá Al hospital de la ciudad Me hicieron una foto De la cabeza Con una máquina rara Después mamá Me trajo un puzzle De 259 piezas De la juguetería Abril El idiota de Oliver Sigue metiéndose Conmigo Estás como una cabra Me dice Abril Engañado a Oliver Le dije que viniera A mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré En el ático Desde fuera Con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir Lucas He cambiado la configuración Del mando a distancia Para que la idiota De Zoe No pueda subir al ático Lo he fusionado Con uno de mis trofeos Del concurso de inventores Ahora nunca lo encontraré Ya lo dijiste Así que Lo voy a encontrar Papu Creo que ya está ¿No? Cremos Cremos Creo que miramos todo Así que Vamos a encender esta mierda Yo por si aparecía algo No quería cagarlo Ah Ah El trofeo de ciencia Es como una especie de lámpara Por eso decía trofeo de ciencia Yo lo veía como una lámpara No me decía Che lo del trofeo Pero no Como un trofeo lámpara Ahí extraño Vámonos Pero que no haya nadie En el ático Cinta de video Mirá Hace tiempo que no encontramos Una cinta Yo cuando encontramos La primera En el alborito de navidad Cuando encontramos Ay El maniquí de mierda Cuando encontramos Las primeras Dije VVV Va a tener un montón De cintas Y... Pero no Tiene re pocas Renovación de contrato Cliente, Jack Baker, contratante, constructora Trevor & Chamberlain Período de obras, 10 de noviembre de 1992, 30 de noviembre de 1992 Detalles, instalación de puerta activada por sombra en el salón principal Por sombra Ah, la mierda que hicimos, ¿no? Pero como que se la instalaron, no lo hicieron ellos Hacha de juguete, modelo de escopeta ¿Para qué quiero esto? Lo agarré encima, ¿eh? Y ya no tenemos más espacio Y nos queda una sola medicina, mierda Estamos con las gustas, ¿eh? Ah, mirá, acá hay otro, estos puzzles Ah, debe de ser para hacer sombra en esto Una pintura llamada Juicio Es una mujer arrodillada frente a una multitud Ruido químico fuerte Creo que vamos a... Ah, ¿sabes qué? No sé qué mierda hacer No sé qué hacer No sé qué hacer Porque tengo ganas de ir abajo, guardar y volver Pero la ves Se ve tan raro el movimiento Con la escopeta en la mano ¿Lo ven? La sombra Se ve rarísima Se ve rarísima Así, no tanto Pero así como que se ve rar... Bueno, no sé Cosas mías A ver, vamos a probar ¿What? Ah, ya está, ya está puesto Pensé que tenía que usar el hacha o algo Pero no ¿Por qué se ve una casa de juguete? Quería ver, a lo mejor tenía A ver, tengo que hacer como que parezca un hombre con un hacha Así, mirá, al revés Ahí está, mirá Ahí, hay que hacerlo un poco Un poco más Es como así, pero a la inversa Así Ahí Ahí está, mirá Easy peasy, papucho Este requirió un poco más de... Oh, mirá La tarjeta Yo pensé que... Ah, no, la azul, sí Se ve como un color violeta raro, ¿no? Ah, no, acá no Era la luz Dios, no tengo espacio La puta madre No tengo espacio Bueno Esto primero lo tiraría Una revolución de arena no ser como arma ¿Y para qué mierda la agarré? Me pregunto, ¿no? ¿Para qué mierda la agarré? Bueno, vamos a guardar toda la mierda que juntamos Ah, que me da una gana de tirar la llave o la foto, por ejemplo Pero no, vamos a... Mirá, que tenemos una ganzúa, así que... Si hay algún objeto que no pueda abrir Que no haya podido abrir antes Ahora lo puedo abrir Hay algún objeto que no pueda... Hay alguna cosa Cerrada por acá En la casa, tal vez... Acá Acá en el envernadero arriba hay un objeto Bueno, vamos a ir a buscarlo Acá van a salir los dos de ahí, ¿no? Salen de la nada misma Salen ahí del suelo ¿Ven? Hace una... Una cosa extraña Hay un spawn instantáneo O sea, si ahí hubiera esa mierda negra Tendría sentido, pero que no Parece ahí de repente Bueno, primero que nada Vamos a guardar toda la mierda en el baúl Toda la mierda en el baúl Esta mierda en el baúl Esta mierda en el baúl Esta mierda en el baúl La foto también La llave está también Porque creo que no hay más puertas de eso Creo Esto acá A ver si tenemos algo Creo que me voy a empezar a equipar los medicamentos fuertes, gente Es más Voy a crearme esto Y después me voy a crear otro más Con el... Baila Puta madre Dios mío Tengo un problema Siempre los juegos con los controles Que los invierto Yo cualquier cosa Esto Combinar Ahí está Tenemos otro medicamento fuerte Lo que no sé Es cómo elegir con qué O sea, con control Usa una medicina Bien Pero cómo sé cuál de las dos usa con control Y ahí el punto A ver Tenemos esto acá Vamos a usar la cinta Que acá hay una cosa, ¿no? Para ver si... Vamos a ver la cinta De ahí nos vamos a ir al invernadero A... A desbloquear esa cosa ahí Que tenemos ganzuada Por cierto Y... Y de ahí nos vamos a agarrar la mierda Y venir acá Y ver cuál es la fiesta De la que nos habló el hijo de puta A ver, espera un segundito Ahí está Aquí se... Zona de pruebas O algo así Clancy Javis Clancy Experiment ¿Qué? Hijo de puta Clancy es el... El de la demo Seguía vivo Ese sonidito en la puerta Es del... Me sonó muchísimo Al... Resinavilter, ¿eh? No sé por qué ¿Cuando abrías el inventario? Me sonó igual, ¿eh? El sonidito Hijo de puta Enfermo de mierda Yo no sabía que Clancy Había sobrevivido al... Al final de la demo De la cinta Estás re loco Hijo de puta Ah, me encierra ¿Virá? Ay, la puta madre No lo había visto en detalle esto Qué lindo, ¿eh? Pero qué lindo Va a sacar una captura Pero qué hermoso Uy, apreté la X Y se fue todo el carajo A ver Supuestamente como que Me puso a prueba, ¿no? Por lo que decía al inicio Me deja una vela Che, me encanta esto Me encanta esto así Ver la perspectiva de él Y con una vela además Me parece que se convertía en weak El juego Mira, hijo de puta Si me vas con un globo Sí que está mal, ¿eh? Sí que está mal de la cabeza ¿Eso qué es? ¿Qué mierda es eso? ¿Qué es esto? ¿Me pueden explicar qué es esto? Si alguien sabe qué es Porque se ve raro Yo diría un caño de gas Pero eso no se ve como gas ¿Viste? El gas Me pueden preguntar Ramiro, ¿se puede ver el gas? ¿Cómo se puede ver el gas? ¿Viste? Bueno, si ustedes ven Una fuga de gas de cerca Ves una cosa como que se mueve, ¿no? Pero eso nada que ver, ¿eh? Y agua tampoco aparece Así que Y hay de Ay, la puta madre Que lo parió ¿En serio? Hijo de puta Me apagó la vela Y me prendió las luces Hijo de puta Dios mío Me The cake is alive Mira Happy fucking birthday Got a light Y esto se convierte en Saw de repente Llave espiral O sea, tenemos que poner la vela Pero cada vez que pasamos por acá Nos apaga O sea, el objetivo es ese, ¿no? Encender la vela Y colocarla ahí Tenemos que de alguna manera Hacer que no Que no Me voy a parar de salir Chupa un poco Que no nos cague esto Más fácil Bueno, encaja Hijo de puta Me recagó Yo decía Más fácil No puede ser Y me recagó Lucas dijo Que pusieron una vela Encendida en la tarta ¿Y esto? Uy, ¿este puzzle? ¿Con formas y todo? Tiene que estar la pista En algún lado, ¿eh? Here Mirá Bueno, ahí hay una pista Ahí hay una pista Pero Una sola Necesitamos más Uy, esto no me dejaba usarlo antes, ¿eh? Un motivo para usar eso ahí ¿La vela? No Tal vez si sea gas o algo raro Opa A ver Encender la vela Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que enciendo la vela Y... Ah, mirá Acá hay más cosas Para interactuar No encaja No encaja Acá Sí Uy, mierda Dios mío Este tipo está loquísimo, ¿eh? ¿Y para qué se supone que hice eso? Es que ahora me deja hacer cosas que antes Uy, se llenó de mierda la puta madre Uy, hay algo, ¿eh? Ah Dios ¿Y qué es lo que agarré? Telescopio sucio Selecciona el telescopio ¿Por qué hice esta selección? ¿Tengo que observarlo? ¿O qué? ¿No? Tal vez sea para otra cosa, ¿no? Y esto no sé para qué Para qué lo abrí Si no sale agua Y tengo que estar atento a lo que A cosas que ya he visto Porque como me... Ahora me dejan interactuar con cosas distintas No encaja tampoco Telescopio No tiene sentido Pero bueno Prefiero probar todo a... A no probar algo Y que sea justamente eso A ver por acá tal vez Telescopio No encaja Es que no entiendo muy bien Cómo hacer que esto No funcione Es cerrar la mierda del agua con esto Pero no tenemos ¿Ven ahí que sale eso? Pero es un solo coso Es que es un... Un solo coso Que seguramente esté acá Un solo símbolo No, ni siquiera está acá Ni siquiera está acá Creo que hasta ahora Este ha sido Entre comillas Puzzle más difícil del juego Creo Porque hay que hacer una serie de cosas Que no estoy comprendiendo Encima decía utilizar Ah no Usar Ya está Ya entendí Perdonen Perdonen Ya entendí Ya entendí Ya entendí Tenemos que Ver algo acá ¿O no? Che, pero está re sucio ¿Cómo mierda? Se supone Tenemos que limpiar De alguna manera Tenemos que limpiar el Pero no me deja hacer nada Para limpiar Telescopio sucio La suciedad No me permite usarlo bien Tenemos que limpiarlo Pero... ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Con el agua? ¿A ver? Sí Bueno Por suerte Si usa un poquitito El cerebro Se puede hacer esto Esto dice Aquí Pero no veo nada Acá está Acá está Mira Esto es alguien colgado Esto que no sé Qué mierda es Y un feto Bueno Por suerte Si hasta ahora En el juego Con lo acostumbrado Que estoy a las mierdas Fáciles Esto es lo más difícil Que me he encontrado Bueno Mierda Colgada Un colgado Colgado Pájaro Digo por eso Que está ahí arriba Colgado Pájaro Feto A ver Ya tenemos el resultado Del puzzle Colgado Acá Pájaro Creo que es un pájaro Algo con un pájaro Arriba Y feto Ahí está Listo Easy peasy Babu Qué mierda es esto Muñeco de paja ¿Y para qué es el muñeco de paja? ¿Te vas a acordar Al Al ¿Cómo es? No me salen los nombres De los juegos La puta madre Que había un juego Que tenías que usar objetos Así Para avanzar Igual que esto Pero no me salen Ahora los nombres De las cosas Acá tal vez Nope Bueno Tiene que ser la mano Sí o sí De la mierda Esta Ahí What? ¿En serio? ¿En serio? ¿En ningún lado? Ah Ahí Dios mío Que pensé que acá ya lo había probado Dedo falso Otra vez el dedo falso Está hecho de metal Esto estaba en la demo Si se acuerdan El dedo falso Ahí está Mirá Ahora sí, ¿no? Tiene que lograr hacer lo que sea que tenía que hacer Que le faltaba el dedo Dios, qué horrible que me den Que se ve esta mierda Me den una sensación bastante horrible What? Ah, le tengo que poner algo en la mano Encima de todo lo que vengo haciendo Le tengo que poner algo en la mano Porque se supone Que tendré que hacer algo Tal vez necesite un lápiz Para escribir o algo así No sé ¿Sabes que no sé? O sea Hicimos esa parte del puzzle Pero estoy bastante perdido Obviamente la vela no está encendida Estoy bastante perdido ahora Ya que hicimos eso Lo de la mano Ahora sí que estoy perdido Bastante La vela No, la vela no Le puse el coso Dios No No sé No sé qué hacer Ahora vamos a ver con esto Tal vez haya algo En algún lado No sé No Creo que ya no hay más nada Creo que esto era solamente Para el puzzle Esto no entiendo Dice aquí Y me muestra una mierda Ahí que parece como el Símbolo de la paz Pero distinto No creo que no No creo que ni siquiera Hacía más cuerda Ahora mismo Dice Aquí me muestra esa mierda Pero no sé cómo ir Porque encima está esto acá Esta especie de cuerda Como si necesitáramos algo Para cortarlo O quemarlo O quemarlo Vamos a encender la vela Vamos a intentar quemar la cuerda No se me había ocurrido Dios mío No se me había ocurrido Intentar quemar la cuerda Con la vela Ahí está la puta madre Dios mío Qué corto de mente Serio Qué corto de mente Que soy a veces Dios mío Puto globo Encima Che me encanta el detalle Que cuando los globos Tocan la punta de la vela Uh Globo Cuando tocan la punta de la vela Explota Me encanta el detalle ¿Les podrá parecer una boludez? Mirá encima tienen su propia física Les podrá parecer una estupidez Pero me encanta ¿Qué es esto? Va a ser muy difícil Abrir esto Sin la contraseña Ok ¿Y dónde está la contraseña? Verá que puede estar Escondida por algún lado ¿Eh? Por acá ¿Qué tal ruido Que hace al explotar? ¿Puede estar por algún lado Del suelo O algo así? Me encanta Como no voy explotando Ahora quiero explotarlos todos No puedo evitarlo Necesito explotar todos Los putos globos La puta madre Globos Le podrá parecer una estupidez Pero el placer Que me está dando Escuchar a los globos Reventar Me encanta Es como Las mierdas esas Los plastiquitos esos Que los tocas Y revientan Bueno Igual Igual ¿Eh? Igual Ah Qué placer Dios Es adictivo Mirá quedó todo limpito Quedó todo limpito A ver Espérate que puede estar Acá mismo O puede estar en el globo También Pero No por acá no Tiene que estar en el globo Examinar O no Espérate A lo mejor hay que ponerlo En la Es que para mí Esto no es gas Pero Puede que sí lo sea No sé Sí Es como gas Mierda Tenía que pasar esto Igual ¿No? ¡Wiii! ¿Una pluma ¿En serio? Mirá toda la mierda Que le quedó clavada encima Bueno Ya vimos que a Ethan Le cortan la mano Y toda la mierda Así que Bueno Esto no No es que sorprenda mucho La punta parece ser Una réplica barata No importa Ya está Al fin Al fin Dios mío Ep What? ¡Wiii! ¡Hijo de puta! ¡Sóltame! ¡Sóltame! Ep Ep Eh Mierda Loser Hijo de puta Se captura Sos un hijo de puta Hijo de puta Space Mira tu brazo Hijo de mil Puta Hizo la mierda Eso para que me lo Yo pensé que lo iba a escribir En la mesa Y me lo escribieron En el brazo Dios mío Dios mío Me voy a gozar Matarlo con Ethan Ojalá que podamos Matarlo con Ethan Hijo de puta Loser encima es Lu Ser Que vendría a ser Como perdedor ¿No? O imbécil O algo por el estilo Loser Ahí está Ahí está Dije Loser ¿Por qué con U? ¿Por qué con U? ¿Por qué con U? Lo puse Lo puse como lo pronuncie Viste Válvula Ah Yo pensé que era un C-V Cualquier cosa Estoy diciendo Una válvula Válvula Vamos Ya está Tenemos la mierda Para el agua Así que Por fin Vamos a poder Culminar este Puzzlete Mierda Cortamos el pase del agua Y ahora Por fin Podemos poner la vela Me pregunto ¿Qué va a pasar Una vez que pongamos la vela? Me lo pregunto ¿Qué irá a pasar? Esperen que compruebe Que esté todo bien Zip Eh mierda Me apagó las luces Ay la puta madre Ay la puta madre ¿Qué va a pasar? Felicitación Uy hijo de puta Me explota la tarta En serio Y seguimos vivos O sea me explota ¡Wiii! Eh Eh Ah Sigo vivo What? What? ¿Qué carajo? Espera Tenemos que El agua 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 No ¡Wee! Dios mío No ¡Nooo! Dios Qué muerte Más horrible Loco Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No se podía No se podía sobrevivir ¿Verdad? Hijo de puta Hijo de puta No se si No creo ¿No? Que se pueda sobrevivir A eso Pero Dios mío Bueno Linda cinta Feliz cumpleaños Enfermo de mierda Bueno Vámonos al Acá era ¿No? Sí Vámonos al invernadero A usar la ganzúa Con Creo que es el último Lo último Esos ruidos raros Dios mío Metálico Creo que son Pero Son acá como a monstruo Vamos a ver Lo último Por lo menos que vi Que podemos abrir Con la ganzúa Eh Espérate Vamos a ver Acá arriba Bueno Vamos a ver Vamos a abrirlo Y de ahí nos vamos Es que me intriga Si Ah El aliento creo Me intriga Si había manera De sobrevivir A eso Me intriga Bastante No creo Igual Porque son cintas Viste Yo supongo Que Que son solo Caminos Pero bueno Si Cuando ustedes vean Esto Yo ya me lo rejugué Y la cinta Tenía otro final Seguramente vean El comentario Del ramiro del futuro Curioso Porque yo todavía No sé Eh Porque no lo he googleado Pero El ramiro del futuro Posiblemente Ya lo esté comentando Si eso no es Si se puede No se puede Así que Ramiro del futuro Si es que estás Comentando O sea Si estás comentando Si es que comentaste Este video Te mando un saludo Ramiro del futuro Dios mío Mis paradojas imbéciles Che ¿Por qué mierda No estoy encontrándole el coso? O sea Es acá Ah Desde la otra escalera Dios Que retraso Puta madre Bajada Sé que me iba a hacer Mierda Pero por suerte No La escalera Que está abajo Por acá Es medio laberinto Esto igual Me mareo un poquitín Y mierda Está la escalera Loco ¿Dónde mierda? Ah La escalera De la entrada Original ¿En serio? Pensé que De acá podíamos llegar Más rápido Pero nope Mirá ¿Ves? Ahí como corrió Más rápido ¿No? De lo normal Creo Me pareció Me dio Me dio las ensasado Por acá no Ah sí Acá 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 Sí Acá Bien Gansúa Listo A ver ¿Para qué vine hasta acá? Mulición de lanzagranada Gente Es más Me da ganas De equiparme Lanzagranada En vez de lanzallama Porque ve que a los monstruos No es que le haga mucho Así que creo que me voy a equipar El lanzagranada ¿Ves? Hay como que corrió más rápido De lo que suele correr Bueno Vamos a ir a Espérate Vamos a Guardar el lanzallamas Primero que nada Lanzallamas Guardadlo 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 Guarda esto también Vamos a El lanzagranada Vamos a equiparnos Equiparnos El hermoso lanzagranada No, esto no La munición incendiaria Listo Tenemos 5 Para el lanzallamas Lanzagranadas Perdón Dios mío La dislexia Creo que estamos Creo que estamos bien Vamos a guardar Por vez Número 329 Aproximadamente Y Vamos a buscar La tarjeta azul Que es la última Que nos falta Y de ahí Nos vamos a ver Cuál es la fiesta Que nos tendrá preparada El hijo de mil puta Este Que por lo que estoy viendo Nos debe de tener preparado Algo similar Que a Clancy Seguramente Algo de ese estilo Ya esperate No era por arriba Esto Uy ya la cagué Ya la cagué Porque me confundí Es más Creo que me lo voy a encontrar Voy a tener que pegarle Un tiro a la cabeza Si mis cálculos What? What? Como llegaron ahí tan rápido Que carajos Que carajos Cerra la puerta Cerra la puerta Como llegaron ahí tan rápido Este Dios Uf Vamos vamos Por suerte no les da Para abrir la cabeza A Jack Baker y a la vieja Marguerite Si que les daba Para abrir puertas Pero los monstruos Por suerte o por desgracia Porque Me gustaría que como que Los rompieran O algo así Que tardaran un poco Para meter como más presión Pero no Simplemente se quedan ahí O desaparecen Como me pasó también No había nada más ¿No? Además de eso Además de esto No había nada más No me acuerdo Es más Me voy a usar Creo que voy a usarme esto ¿Eh? El La droga Tarjeta llave Listo Ah Ya está Creo que la voy a usar ¿Eh? Total Voy a usar el Los psycho estimulantes Total tenemos Tenemos un huevo Tenemos como tres más Así que Vamos a usarlo A ver Si acá hay Uy mirá No lo había visto Muñequito Uf Güey Me gasté munición especial En el muñequito Me acabo de dar cuenta Qué pedazo de imbécil Dios Qué pedazo de imbécil ¿Eh? Acá hay un objeto Y allá hay otro objeto A ver Munición de pistola Mirá Si estás atento Lo podré encontrar Si los estimulan Entonces ¿Qué estoy haciendo? Acá hay otro objeto ¿Qué hay? Munición de lanzallamas Allá hay otro objeto A ver A ver A ver A ver A ver Ve Desapareció Ah no Está ahí abajo Ah no Acá hay otro Mira ¿Qué es? ¿Otro muñequito? Ah no No sé qué mierda Creo que era hierba ¿No? Quedaba otra cosa Por ahí abajo Uy ahí hay otro ¿En serio? ¿Qué es? Me muestra objetos Uh El teléfono Es Zoe Es Zoe Pero espérate Esto no lo que he visto Púlvora Si son objetos Que la verdad Es que no me están No es que me salven la vida Pero bueno Yo quería monedas antiguas O cosas por el estilo A ver Zoe No Zoe No va a ser ¿Viste? Va a ser el pendejo A no ser que él se haya escapado No, no se escapó Hijo de puta Hijo de puta Esto es algo Que tampoco me gusta Que me guíe tanto De la mano Yo o sea Ya sé dónde está la puerta Y me dice Está en el patio la puerta Está en el patio Está en el patio Eso es algo que no me gusta Que me dé tan Tanto A ver Es que también es algo Que se tiene que entender Ay la puta madre Es algo que se tiene que entender Que los Los Resident Evil No son juegos muy actuales Que digamos Estoy hablando de los clásicos ¿No? La Echia Así que Se entiende que Como han pasado ¿Lo ven? Está como estirada La textura Del Bueno Dejémonos de ver tanto Ven si lo ves así Decís que hermoso La puta madre Si te fijas En los detalles Ya no tanto Por eso prefiero disfrutarlo Pero lo que Voy otro más Dios Echíate Si me pegás Esos saltitos Ahí raros Te cagué igual Lo que estás diciendo Que esto Lo comenté en un video Lo comenté en un video anterior También De este mismo Let's Play Pero como Esta sensación La tuve con el Fallout 4 También La tengo con el Fallout 4 Que te pone un montón de cosas Que los anteriores no Porque obviamente El juego está más enfocado Bueno Cosas también para fanáticos ¿No? De la saga Pero más como para el público Nuevo Para el No me gusta tampoco usar la palabra Pero más como para el público Casual Que para el público normal Por eso A ver Si este juego hubiera venido Hubiera vuelto directamente A las raíces Directamente Te estoy hablando O sea Tal cual Los clásicos Vendería A ver No te sé decir Si mucho menos O mucho más Eh Pero bueno Es un Es un riesgo Que hay empresas Que no están dispuestas a cometer ¿No? Por ejemplo Porque es No sé Depende Cada uno lo puede ver Como se le canta el juego Verlo Pero es bastante complicado A ver Vamos a crear otra más Esto Tenemos tres de estas Tenemos la llave azul Tenemos munición de esto también Espérate Vamos a recargar ¿Me dejas recargar? No Es una por cosa Bien Tenemos el lanzagranado Que lo vamos a usar No encontramos más moneditas Lo cual me trolea un poco ¿Pero en cuánto vamos? Vamos una hora y cuatro Creo que lo vamos a dejar hasta acá gente Que lío Creo que lo vamos a dejar hasta acá Justo antes de ir a la fiesta del hijo de puta este Creo que lo vamos a dejar hasta acá gente Así que bueno Muchísimas gracias por seguir el Let's Play Principalmente a las personas que comenten Les recuerdo que tengo Twitter y Facebook Que está en la descripción de todos los videos No sé qué estarán opinando del juego Pero bueno Yo les estoy diciendo de todo corazón Las cosas que me parecen bien Que me gustan Que el juego me está O sea me está encantando El juego me entretiene Que ese es el objetivo Que el juego me entretenga Pero hay puntos Malos o que no me gustan Que también los estoy mencionando Obviamente Eso es objetividad papu Decís lo que te gusta Lo que no te gusta Y listo No tenés por qué odiar o amar un juego Podés decir lo que te gusta Y lo que no te gusta Pero bueno Nos estaremos viendo Cuando nos vemos Chau 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 Chau